¡Buenos días! ¿Cómo están mis pequeñitos? Espero que estén muy, muy bien junto a sus familias y a la mamá. El día de hoy nos corresponde hacer el refuerzo de la letra R. Por lo tanto, te necesito con todos, todos, todos tus sentidos ultra mega super duper abiertos porque vamos a tener una pequeña clase para que tú puedas reforzar este sonido. Cuando nosotros comenzamos esta lección, yo te comentaba que esta misma letra suena muy fuerte si yo la pongo al inicio o al final, ¿verdad? Suena como el sonido de un motor, pero en la lección loro esta suena suave, ¿cierto? Y suena de... Y al combinarla con las vocales, tenemos aquellas sílabas RARERIRORU. ¿Recuerdas eso? ¡Perfecto! El día de hoy con la profesora Ana María y que les habla la profesora Neusis Gelmas, hemos decidido darle algunos tips a los papás para poder trabajar este sonido y recordar con ustedes la estructura de esta letra para que puedan de esta forma escribirla y leerla de la forma correcta. Iniciamos la clase del día de hoy, como es costumbre, con un video para que a ti te quede más que claro cómo trabajar. ¿Estás atento? ¡Atención! Hola, para comenzar, les diré una adivinanza. Ustedes deben escuchar atentamente y decir, ¿qué animal será? Tengo alas y pico, y hablo y hablo sin saber lo que digo. ¿Quién soy? ¡El loro! ¡Muy bien! Ella es la RR, pero cuando la encontramos en una palabra como loro, su sonido es suave. Ahora vamos a ver la verbalización de la lección loro. Punto de partida, pestaña, cuatita y gancho. Me separo dos cuadros, puntos de partida, pestaña, cuatita y gancho. Ahora vamos a ver palabras que tengan la RR suave como loro. ¿Qué ves en la primera imagen? ¡Una araña! ¡Muy bien! Y en la segunda imagen, ¿qué ves? ¡Un paraguas! ¡Muy bien! Ahora vamos a ver. ¿Qué ves en la primera imagen? ¡Es la sirenita! Y en la segunda podemos ver un castillo. Está hecho de... ¡Arena! ¡Muy bien! ¿Qué ves en la primera imagen? Es un saco de... ¡Harina! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y en la segunda imagen, ¿qué ves? ¡Una bailarina! ¡Así es! Ahora vamos a ver con la vocal O. ¿Qué ves en la primera imagen? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y en la segunda imagen, ¿qué observas? ¡Oro! ¡Excelente! ¿Qué ves en la primera imagen? ¡Ciruela! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y en la segunda imagen, ¿qué observas? ¡Oruga! ¡Perfecto! ¡Aquí dice... ¡Loro! ¡Repite después de mí! ¡Muy bien! Ahora lo vamos a separar en sílabas. Aquí dice... ¡Loro! ¡Repite después de mí! ¡Bien! ¡Loro! ¡Repite después de mí! ¡Muy bien! ¡Ahora las separaremos un poco más! ¡L! ¡Repite después de mí! ¡O! ¡G! ¡O! ¡Muy bien! ¡Loro! ¡Loro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y loro! ¡Repite después de mí! ¡Muy bien! ¡El día de hoy has hecho un muy buen trabajo! ¡Perfecto! ¡Muy bien! Ya que tenemos... una nueva orientación... de cómo trabajar esta letra en las palabras... viene el dictado. ¡Pero de oraciones! Pues estás listo y dispuesto para trabajar con este desafío. Por lo tanto, voy a solicitar a las mamitas y papitos que me están viendo a través de esta pantalla que enumeremos del 1 al 5 el cuaderno de nuestros hijos y pongamos, ¿cierto? la línea base de color rojo para la orientación del cielo, pasto y la tierra. Así que van a pausar este video y vamos a comenzar con este dictado. ¿Preparados? ¡Muy bien! Ya que tenemos todo listo y dispuesto para comenzar, iniciamos con la número 1. ¡Muy bien! Dice así. Comienza con mayúscula, pues es el inicio de una oración. Recuerda que cuando yo te digo espacio, debes separarte dos cuadritos pero seguir en la misma línea. Así que comienza junto a mí. Número 1 dice... El... Miren para acá a quienes todavía les cuesta para hacer el gesto. El... Espacio... Aroma... Aroma... ¿Sí? ¿Sí? Mira... Aroma... Muy bien. Un espacio para seguir en la misma línea. Del... Del... Acá vamos a necesitar algunos ayudas, pues esta letra, este sonido d... Todavía no lo conocemos, pero sí tenemos que comenzar a familiarizarnos con él. Así que es... ¿Ya? Del... Y lo vamos a escribir de la siguiente forma con gestos. Del... Me salto un espacio y escribo... Naranjo... Naranjo... ¿Sí? Y en gestos es... Naranjo... ¿Sí? Punto final de esta oración. Y queda de la siguiente forma. El aroma del naranjo. Número 2. Salta la siguiente línea donde tu mamá ha puesto número 2. Y comienza escribiendo la siguiente oración. La... La... Espacio... Y para eso en gestos... La... Mira... 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 Espacio... A... 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 ¿Sí? Recuerda tú que los sustantivos propios son nombres de personas, países, ciudades, lugares y puestos importantes. Así que esa L de Laura la vamos a hacer con letra mayúscula y lápiz rojo. Por lo tanto, Laura en gesto es Laura. ¿Sí? Punto final para esta oración. Y nos queda la Lora mira a Laura. ¡Qué Lora más curiosa! Está mirando a todo el mundo, incluida Laura. Vamos a hacer un resumen. Oración número uno decía, el aroma del naranjo. Número dos, la Lora mira a Laura. Y en la oración número tres vas a escribir lo siguiente. El, 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 ¿cómo serían gestos? El, el, me fui para abajo, me olvidé. El, muy bien. Recuerda que debes comenzar con mayúscula, pues es inicio de oración. El espacio león. Escucha bien cómo va el orden de los sonidos. León. ¿Sí? Espacio. Era. Era. ¿Necesitas ayuda con los gestos? Pues bueno, ya vimos él y es león, ¿cierto? Era. Espacio. Enano. 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 Punto final de esta oración. Y nos queda, el león era enano. Una cosita chucutita, ¿sí? Así era nuestro león, enano. Muy bien. Número cuatro. ¿Estás preparado? En la número cuatro vas a escribir. Un. 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 Espacio. Aro. 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 Espacio. En. 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 Espacio. La. La. Espacio. Oreja. Oreja. Punto final para esta oración. Y tenemos el aro en la oreja. Muy bien. La última oración. Número cinco, número cinco, número cinco. En la número cinco, vamos a escribir. La. La. Marina. La. Marina. Marina. Espacio. Y ahora con mayúscula porque te voy a dictar un nombre o un sustantivo propio, ¿verdad? Lorena. Lorena. ¿Y cómo la vamos a escribir con gestos? Mira acá. Lorena. Y punto final para esta oración que nos quedaba. Vamos a revisar. Lee tu dictado y vamos corrigiendo si es necesario. Pero recuerda que esta corrección es rápida. Así que utiliza tu ojo veloz. Número uno, el aroma del naranjo. Número dos, la lora mira a Laura. Número tres, el león era enano. Y nadie lo sabía. Número cuatro, un aro en la oreja. Y la número cinco, la marina Lorena. Así es porque no solamente hay marinos, también hay mujeres que pertenecen a la naval y ellas son marinas. Mira tú. Exacto, mis pequeñitos, ya terminamos nuestro dictado. Y ahora necesito que fuerte, fuerte, fuerte llames a mamá, papá, al abuelito, a la abuelita, a quien esté contigo. Porque lo que sigue es para ellos. Tú anda, descansa, respira y disfruta tu día. Así que, papitos y mamitas, esto es para nosotros. Nosotros con la profesora Ana María realmente estamos muy agradecidos de todos ustedes, de su buena voluntad, de su participación, de la disposición que han tenido para enseñarle a los pequeños en casa. Mientras nosotros buscamos todas las herramientas tecnológicas de innovación para que nosotros podamos también llegar a la casa de cada uno de ustedes y así hacer un poco menos compleja la educación en tiempos de pandemia. A raíz de esto, en el primer año A y en el primer año B nos han manifestado algunos papitos que tienen dificultades con sus pequeños al pronunciar este nuevo sonido que es la R, ya indicando que hay pequeños y pequeñas, ¿cierto? Que la transforman a otra letra que generalmente es la U, entonces hablamos de pedo, de lodo, ¿cierto? Porque no la podemos pronunciar, usted no se preocupe porque esto tiene solución y es tan habitual el no poder pronunciar esta letra que es un poco complicada por la inmadurez, ¿cierto? Que tienen nuestros pequeños todavía en su cavidad vocal y en la lengua pesada que se transforma en un desafío para ellos. Cuando están pequeños, cuando están pequeños, esta lengua que usted mueve por todos lados cuando habla, ellos no la han desarrollado aún. Esta lengüita que es un músculo todavía no tiene memoria, por lo tanto, si su guaguita no ha sido parlanchina para hablar y ha hablado de todo y quiere, es casi imposible que pueda trabajarla por sí sola. Es por eso que hemos decidido entregarle algunos ejercicios para que esta lengua se vaya movilizando y pueda emitir el sonido de la R sin ninguna dificultad. Así que tome nota, pesque un cuaderno y escriba algunos de nuestros consejos. Vamos a iniciar con los ejercicios respiratorios. Ustedes no se imaginan lo importante que es la respiración cuando uno trabaja con los pequeños, incluso para relajarlos, para comenzar una actividad en tranquilidad. La respiración es fundamental. Para esto, les voy a recomendar que antes de comenzar cualquier actividad de lenguaje, matemáticas, ciencia, historia, arte, religión, inglés, educación física, las asignaturas, que sean, vamos a relajar a nuestros pequeños para que ellos también puedan trabajar en calma y sin la ansiedad que es tan común, aunque sean pequeñitos, se ponen muy ansiosos y comienzan a morderse los dedos, a mirar hacia arriba, a jugar con el lápiz, a mirar para los lados. Eso es un signo de ansiedad, ¿verdad? Porque están un poco estresados, no hayan cómo hacer. Y para enfocar esta situación, nosotros les vamos a pedir a nuestros hijos que nos miren y que respiren junto a nosotros. El primer modelador es usted. Por lo tanto, él debe seguirlo. Nos vamos a poner derechito lo más que podamos, ¿verdad? Y vamos a mirar a nuestros pequeños, a los ojitos, con todo el amor del mundo, que solamente nosotros, los padres, abuelos, tíos, podemos entregar con los ojos. Y vamos a pedirle que respiren junto a nosotros, siguiendo nuestro ejemplo. Entonces, respiramos. Retenemos. Y soltamos de a poquito. ¿Cuántas veces, mamita, papita, las que sean necesarias? Idealmente, tres veces antes de trabajar. Ahora, si usted ve que necesita más, pues hágale más. Si usted ve que necesita menos, baje, ¿cierto?, la cantidad. Usted va a aprender a conocer cómo son los ejercicios de respiración a través, ¿cierto?, del aprendizaje. Y que son necesarios cuando los pequeños están ansiosos, nerviosos y un poco ofuscados. Así que, a trabajarlos en todas las asignaturas que usted desee y las veces que sean necesarias. Segundo ejercicio, ¿cierto?, es empezar a mover esta lengua traicionera que de repente se queda pegada a nuestros pequeñitos. Y para eso, vamos a jugar a la casita. ¿Sí? Nuestros pequeños van a dibujar una casa, sencillita, y la vamos a llevar a su boca. Le vamos a instar a que debe limpiarla, siendo el techo el paladar. Las puertas, ¿cierto? La abertura es la puerta, porque es donde sale la lengua. ¿Y por dónde salimos nosotros? Por la puerta. Las estanterías van a ser los dientes, ¿cierto? El suelo, la parte inferior, esta, está acá bajito. Y la lengua va a ser la encargada, esta escoba que va a limpiar toda, toda, toda la casita. Por lo tanto, vamos a comenzar diciendo que tenemos que sacar las telarañas que hay en esta casa abandonada. Y para eso, ellos tienen que limpiar el techo. La estantería, de arriba a abajo, ¿cierto? La puerta también se nos ensució. Y la parte inferior. Nosotros lo podemos hacer con ellos. Va a ser un poco el ridículo, igual como lo acabo de hacer yo. Pero es la forma en que vamos a enseñar a mover nuestra lengua. Se va a acordar de nosotros. Pronto los pequeños van, ¿cierto? A emitir este sonido sin ninguna dificultad, porque van a tener su lengua más suelta. Y van a haber trabajado ya con los movimientos. Próximo ejercicio es chasquear la lengua con el paladar superior a diferentes velocidades. Morderla ligeramente, recorrer los dientes de izquierda a derecha, y luego al revés, doblándola hacia adentro. ¿Verdad? Chasqueamos. De la parte superior a la inferior. Lo mismo. Va a sonar feo, se ve horrible, pero esto, ¿cierto? Va a hacer que nuestra lengua comience a trabajar y obtener la movilidad que se necesita. Y como último tips, que yo creo que ustedes conocen esta frase, ¿cierto? Y la exageración que algunos tenemos con la letra R. Vamos a hacer que nuestros hijos la comiencen a trabajar emitiendo el sonido en forma extremada. Super mega, super exagerada, ¿ya? Como por ejemplo, ¿cómo suena la moto? ¿Verdad? Podemos utilizar trabalenguas, palabras sueltas donde este sonido esté muy marcado, ciertas frases repetidas que contengan la R. Y todas, todas, absolutamente, todas las vamos a exagerar. Como por ejemplo, ferrocarril. ¿Ya? Vamos a hacer que coloquen la lengua cuando la pronuncias y así la imitan. Recuerden, para emitir este sonido, mi lengua tiene que estar pegada en el paladar y debe vibrar. Nuestra boca vibra, miren. Usted mismo hágalo conmigo. Incluso de esa vibración pasa mi garganta. Así de potente es el sonido. Por eso que a nuestros pequeñitos les cuesta tanto. Porque la lengua nos sube. Así que usted va a trabajar aquello. Y podemos, ¿cierto? Jugar a los trabalenguas que uno decía cuando era chico. ¿Verdad? Cuando uno era pequeñito. Porque chicas, sí, no. Cuando uno era pequeñito, ¿cierto? Que es R con R guitarra. R con R barril. Ruedan que ruedan las ruedas. Las ruedas del ferrocarril. Entonces, así comenzamos a trabajar el sonido. Si ustedes ven, todo, todo, absolutamente. Todo esto es práctica. Práctica y paciencia. Con estos ejercicios nos vamos a lograr que nuestros pequeños de un día a otro. ¡Watapash! ¡Oh! Ya pronuncian a R! ¡No mamás y papás! Esto va a ser un continuo. Y para esto necesitamos dedicación, tiempo y también la disposición y buena voluntad que ustedes tienen con sus hijos. Así que a practicar y después nos cuentan cómo les fue. Y voy a mostrar este video un poco en tubo, pero yo lo considero bastante bueno, ¿cierto? Con otros consejos para el fonema vibrante múltiple. Que está presente en muchos de los nombres. Recuerden que ahora los pequeños están viendo el suave, Rarerirorú. Pero para eso, la elevación de lengua sí o sí debe estar. Y si él y ella es capaz de pronunciarla R como sonido vibrante, no va a tener absolutamente ningún problema en hacerlo cuando éste esté suave como la Rarerirorú. Así que dejo este video esperando que les sirva. La matraca, trrrraca, trrrraca. Como suena la matraca, suena trrrr, suena trrrr, suena trrrr. La matraca, trrrraca, trrrraca. ¿Quién ha visto mi matraca, suena trrrr, suena trrrr, suena trrrr, trrrr, trrrr. Trrrr, 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 trrrr. Trrrr, 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 trrrr. Trrrr, 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 trrrr. Tierra, carro, alrededor, zorro. Trrrr, tra, 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 tra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Raqueta, raqueta. Reloj, reloj. Regadera, regadera. Robot, robot. Ring, ring. Jarra, jarra. Pizarra, pizarra. Torre, torre. Zorro, zorro. Burro, burro. Carro, carro. Alrededor de la torre hay trigo. Alrededor de la torre hay trigo. Vi una rosa en la pradera. Vi una rosa en la pradera. R con R cigarro, R con R barril. Rápido corren los carros, los carros de ferrocarril. R con R cigarro, R con R barril. Rápido corren los carros, los carros de ferrocarril. Excelente, estimados apoderados. Entonces, ya tenemos algunos tips de los cuales podemos sacar provecho, ¿verdad? Para trabajar con nuestros pequeñitos. Espero hayan sido de ayuda. Y ante cualquier situación compleja en la que ustedes estén, recuerden que la profesora Ana María y yo estamos siempre dispuestos para poder apoyar no solo su trabajo, sino que también para escucharnos y poder desahogarnos de vez en cuando, que es tan necesario para nosotros los adultos, quienes pasamos esto totalmente inadvertido y en pro, cierto, y beneficio de nuestros hijos, seguimos adelante. Así que para ustedes va mi abrazo, cierto, mi agradecimiento por todo lo que han hecho hasta el momento y la forma en que nos han apoyado a mí y a Ana María. Espero tengan una buena semana y nos vemos en otra cápsula. Que estén muy bien. Adiós. Saludos y besos a mis pequeños.